Hola Virgo, gracias por visitar mi canal EIN, Espíritu Alove. Vamos a hacer una lectura para ver tus energías, a ver qué bendiciones vienen para ti, qué consejos tienen los ángeles y el universo para ti. Recuerda Virgo que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y deje ir el resto. Esto es para el sol, la luna, el ascendente y el Venus del signo de Virgo. El sol es tu alma, la luna tus emociones, el ascendente tu persona física o lo que puedes tocar físicamente y el Venus es el amor, todo lo que amas. Muchas gracias a los nuevos visitantes. Le agradezco mucho la visita y espero que esta lectura te sirva de guía, de orientación y también de ayuda. Por favor suscríbete a nuestro canal. A nuestros suscriptores, muchísimas gracias. Le agradezco mucho los comentarios y todo el apoyo que siempre brindan y espero que esta lectura también te sirva de ayuda y de orientación de alguna manera u otra. Si sientes que los mensajes los deseas para ti, quieres que se manifiesten, pidele al arcángel San Miguel que lo haga por ti y que los traiga a tu mundo terrenal. Vamos a ver Virgo, sin más preámbulos, ¿qué hay para ti en cuanto al amor o tu vida personal? Vamos a ver, ¿qué está pasando con Virgo? ¿Qué energías acompañan a Virgo? Interesante. Virgo, hay problemas en el área amorosa o discusiones, situaciones donde tú sientes que ya no puedes con más cargas. Aquí está el 8 de copas, energía de cáncer, escorpio y piscis, pero también donde no te sientes feliz, no te sientes satisfecho. Esta carta le salió de primero al Sino de Leo también, por si alguno de ustedes tiene algún tipo de relación con una persona del Sino de Leo, pero también es una carta de donde tú buscas más. Tú estás buscando más, tú estás buscando felicidad, puede ser en otra parte. Alguno de ustedes está dejando su casa, está como dejando donde están y buscando algo mucho mejor. Ustedes se sienten como muy defensivos, puede ser que le hayan herido mucho en el pasado o que la relación en la que hayan estado haya mucho, mucho problema, donde se han tenido que defender, donde se han tenido como que cuidar las espaldas, donde la confianza se ha perdido. También es una carta del Sino de Sagitario Aries y Leo. Veo que progresas al 10 de bastones, donde ya tú no puedes más con tantos problemas, responsabilidades. Alguno de ustedes está ahogándose en trabajo para poder olvidar sus penas o dedicándose a otra cosa. Tienen estrés, puede ser que se sientan mal de salud o simplemente demasiado cargados y sienten que ya quieren que esa energía se termine, quieren un nuevo cambio, quieren una nueva etapa en su vida. Cuando vas del 9 al 10 de bastones, primeramente es bueno, pero indica que tú has sufrido muchísimo, muchísimo, que has tenido muchas cargas, que te han dado mucha agua de beber, que ya tú aguantaste lo más que podías en una situación. Esta situación puede ser una situación familiar, donde tú dejes tu casa de tus padres por algún tipo de presión o con un hijo que sea problemático o una situación amorosa que ya tú dijiste hasta aquí, ya no aguanto más, aquí acabamos. Y esto es lo que indican estas dos cartas juntas, mucho estrés, pero que va creciendo con el tiempo. Es como si hubieras pasado mucho tiempo en este tema. También ha habido rechazo con el 4 de copas, mucho rechazo, insatisfacción. Te sientes como que no hay oportunidades para ti, te sientes distraído. Y también va a venir una oportunidad, pero no la estás mirando. Con la carta de la luna, que es el único arcana mayor que tienes aquí, es donde te indica, escucha tu intuición, a pesar de que hay muchas cosas que están como ocultas, van a haber cosas que se van a ser reveladas a ti. Aquí veo signos de cáncer, escorpio y piscis, pero también hay secretos que han habido a tu alrededor que van a ser revelados. Todo va a estar más claro, pero es como si hubiera una nube que no te permitiera mirar más allá en este momento. Vamos a ver, Virgo, más o menos qué dicen los ángeles con respecto a tu situación y tus sentimientos o que puedes esperar. Vamos a ver, energía de Virgo. Va a venir un cambio dramático, pero en cuanto a las finanzas. Primeramente vas a tener una nueva oportunidad, muy feliz, donde tú te vas a sentir muy fuerte. Aquí veo el signo de Leo nuevamente. Alguno de ustedes puede ser que tenga algún tipo de relación con el signo de Leo, porque aquí está dos veces. Pero también es como si viniera una oportunidad de repente en cuanto al dinero, ganarse algún tipo de demanda. Es como un dinero rápido o una oportunidad que no esperabas que va a llegar, se te va a pasar en las manos. De dinero, finanzas, algún tipo de negocios o contrato. Eso te va a hacer feliz, te va a alegrar como la existencia. Algunos de ustedes se van a pagar deudas, van a salir como de obstáculos, problemas y hostilidades. Si tienen muchas deudas, van a empezar a pagarlas y a estar mejor en ese aspecto. Veo que ha habido hostilidad en cuanto al amor. Ha habido muchos problemas, guerras, argumentos, defensivismo. Y ustedes tienen aquí al Arcángel San Miguel que les está defendiendo, que les está ayudando y que les está indicando el camino. Cuando esta carta del Arcángel San Miguel sale, Virgo, pon una luz azul para que te defiendas si es un caso legal, si es un caso de migración, para que él sea tu abogado, para que él te ayude. Si es un caso del amor, enciéndele una luz roja y pídele en cuanto al amor. Si tienes problemas de salud, una luz blanca. Ok, aquí veo que él quiere ayudarte, así es que aprovecha la energía y pídele ayuda. Veo que va a haber una nueva jornada donde tú te vas a sentir con más pasión, donde te vas a sentir mucho mejor. Es como si fueras a mudarte o hacer cambios o te dirigieras a una relación más apasionada o a una persona que simplemente te valore más. Vamos a ver, Virgo, qué otra energía te acompaña. Veo que hay una alma gemela que está en tu entorno. Sí, es como alguien que tú extrañas del pasado y veo que te vas a dirigir a una persona que te satisface. Puede ser que vuelvas al sitio de donde creciste o simplemente hay una reunión con una alma gemela que te va a hacer sentir muy bien. También veo que tú estás creyendo en el proceso y te va a guiar hacia el éxito, te va a guiar hacia la felicidad y vas a salir como de esta etapa de estancamiento y también de problemas donde te encontrabas tú. Veo que vas a tener victoria y éxito. Tienes que creerlo, declara lo tuyo. También tu corazón va a empezar a abrirse. Estaba un poco cerrado por la hostilidad del principio, por los obstáculos y puede ser que aguantaste muchas cosas de alguna persona que simplemente no te valoró. Veo que va a haber movimiento, decisiones y también vas a tener opciones. Van a haber también como más de una opción en cuanto al amor, donde te vas a sentir como que gustas. Muy bien. Aquí veo que estás mirando los horizontes. Puede ser que tú quieras viajar o haya ya una conversación con alguien que esté en otro país o a distancia. Veo que lo que estás pidiendo está por llegar a ti de parte de Los Ángeles. Vienen bendiciones. Estéis listos para recibirlos porque las puertas del triunfo van a empezar a abrirse para ti. Muchos de ustedes van a recibir como un golpe de suerte bastante fantástico y el Arcángel San Miguel es que lo está facilitando. Veo que la adversidad va a ser revocada en tu vida. También tú tienes que rendirte al proceso. No controles las cosas. Simplemente ten fe y deja que las cosas fluyan y pasen para ti. Deja que todo llegue porque está programado perfectamente para que sea tuyo. Acepta las cosas como son y lo que no puedes cambiar. Deja ir para que puedas recibir. Muchas veces tenemos que vaciar nuestros bolsillos para poder echar más. Veo que va a venir una persona que te va a complementar o te va a hacer sentir lleno de amor, de satisfacción. Y también tú sientes como que necesitas algún tipo de aclarando de una persona del pasado. No veo como que tú quieras volver con esta persona. Sino como que tú quieres una clarificación. Quieres cerrar el capítulo. Y sientes como que hay cosas que te ocultó. Que te dejó con muchas dudas. O el por qué actuó como lo hizo. Vamos a ver qué otra energía te acompaña a ti. No pierda las esperanzas. Una energía muy bonita donde se dice que mantén la fe. Que las cosas van a mejorar bastante. Puede ser que algunos de ustedes se sientan desesperados económicamente. O simplemente sientan que ya su vida como que no tiene ningún tipo de progreso. No pierda las esperanzas que las cosas van a empezar a moverse a tu favor. Si es una cuestión de trabajo el cual estás sufriendo. Cuando veo un golpe de suerte y de dinero que viene a ti. Muy probablemente algún contrato bueno o algún trabajo que aplicaste va a llegarte de repente. Así es que no pierda las esperanzas Virgen. Veo que tienes mucha ansiedad. Trata de sentirte un poco. No te digo siéntate mejor porque tú sabes tu problema. Y tú eres que vive tu situación. Pero trata de pensar que las cosas van a mejorar y así será. Veo que tienes que conectarte con los ángeles. El arcángel que está conectando contigo es el arcángel San Miguel. Así es que pídele, entregale sus días y enciéndele su luz para que te ilumine. Has sido víctimas de muchas circunstancias. De personas que también se han aprovechado de ti. O simplemente han usado tu buena energía a su favor y dejándote atrás como con nostalgia. Todo eso va a cambiar. Todo eso va a cambiar. Muchos de ustedes han tenido como dicen que tienen mala suerte en cuanto a amistades y también relaciones personales. Y es porque ustedes son muy intuitivos y son personas con mucha luz. La luz atrae cosas oscuras o personas que no son muy buenas. Porque estas personas están atraídas por tu magnetismo y quieren usar tu energía a su favor. Por eso es que muchas personas se acercan a ti que no te convienen. Tú tienes que escuchar tu intuición para aprender a identificar ese tipo de gente. Aquí veo que la fortuna va a empezar a moverse a tu favor. Energía del signo de Sagitario, pero energía también del tiempo divino. De que el tiempo divino ya está aquí. Que las cosas van a empezar a pasar a tu favor. Y vas a empezar a sentir como una brisa, una brisa fresca, como un alivio, como una oportunidad. Ya sí, por fin. Alguno de ustedes va a cambiar de casa, va a mudarse o simplemente va a conseguir su propia casa o terminar su propia casa. Veo que hay una persona en tu familia que puede ser que esté muy enferma. Una persona mayor, algún abuelito o tu padre. Pero no lo veo como que pasa nada malo, sino como que está esta persona enferma. Aquí veo que la persona que te robó las ilusiones hubo un problema con algún niño. Si tienes hijos con esta persona que te ultrajó en el pasado o que simplemente se fue o algo así. Tú te sientes como que esta persona es irresponsable. Veo que tú vas a tener una pareja bastante, bastante sólida. Va a venir a ti un alma gemela. Va a venir a ti estabilidad. Y si tú estabas esperando algún tipo de reconciliación, hay una oportunidad. Pero recuerda que cuídate las espaldas. Si te dieron tantas cargas y tanto sufrimiento, lo bueno es simplemente dejar ir y aceptar lo nuevo. Veo que la suerte va a estar contigo. Tu vida se va a aclarar. Vas a ver las cosas más claras. Y viene mucho movimiento, comunicación, buenas noticias. Alguno de ustedes va a tener viajes o va a acercarse más a su familia que está en otro país o en alguna otra ciudad. Vamos a ver qué tú piensas. ¿Qué piensa Virgo? Virgo, tú piensas en que tienes ansiedad anoche sin dormir, mucho estrés. Y tú quieres como que eso cambie o que simplemente sentirte mejor, salir de algún estado de depresión. Puede ser que alguno de ustedes supe porque no se siente fuerte o se siente débil en cuanto a lo económico. También sienten que tienen mucho déficit y que las cosas han estado estancadas y no se han movido. Veo que piensas mucho en ese aspecto, como que quieras abrir los ojos y que todo sea como un sueño. Aquí veo energía de Cáncer, Leo. También veo energía de Acuarios, Libra y Géminis. Interesantemente, en estas cuatro cartas hay tres que son arcanas mayores, lo que indica que el universo va a ayudarte. Va a redirigir todo como que tú simplemente te dejes guiar. Muy bien, vamos a ver por qué piensas esto. Porque en el amor has tenido mala suerte, ha habido bloqueos, ha habido tristeza, ha habido rechazos. Algunos de ustedes han tenido como algún tipo de ghosting o lo ha bloqueado en los medios sociales. Aquí veo energía de Sagitario, Aries, Leo, Cáncer, Scorpio y Pisces. ¿Qué miedos tiene Virgo? ¿Tienes miedo de no encontrar tu balance personal, de no tener una segunda oportunidad y que tu corazón siga roto como está? Energía de Sagitario. ¿Qué va a pasar con Virgo? Va a llegar una propuesta y también estabilidad financiera. Algo con el cual tú has tenido mucha paciencia y va a llegar una relación muy apasionada a tu vida. O va a haber como una recapturación de pasión en tu vida. Muy bien. Veo que vas a poder celebrar estas cargas que tienes, vas a poder dejarla. Y es acerca de una persona que simplemente se fue de tu vida o te dejó confundido. Viene pasión, viene restauración, también vas a recobrar las fuerzas. Y viene una propuesta, viene un alma gemela a ti donde te va a hacer muy, muy feliz. Te va a ayudar a sentirte mucho mejor. Aquí no veo la necesidad de mirar las energías de tu persona porque esta persona simplemente no está contigo o la energía no se siente fuerte, simplemente la pena que tú acarreas con esta persona. Vamos a ver qué dice el Arcángel. ¿Qué mensaje hay para ti, Virgo? Sí veo que vienen cosas buenas. No tienes que preocuparte. No te detengas. Ten fe, sigue adelante. Wow. Y también pídele a los ángeles, comunícate claro exactamente con lo que tú deseas. Pon de acuerdo tu corazón y tu mente en cuanto al amor y el romance para que las cosas se arreglen. Me dice el Arcángel que es muy importante que perdonen a esta persona que te hizo daño. Perdónala. Déjala ir con el viento para que tú puedas darle entrada a algo nuevo, positivo y a un alma gemela que te va a hacer muy feliz. Puede ser que alguno de ustedes esté manifestando una persona no del pasado, pero de la niñez o que estudiaron juntos o algo así. Que pueda que vuelva a tener contacto contigo y haya una relación bastante bella entre ustedes. Es alguien que te va a hacer sentir muy feliz y este sentimiento lúgubre va a irse de tu vida. También recuerden que la situación económica va a ser mucho, mucho mejor para ustedes. Bueno, Virgo, muchas gracias, muchas bendiciones. Espero que esta lectura te sirva de una manera u otra. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.